Los bienes, dominio, posesión, uso, goce y limitaciones. Sobre los bienes son todas las cosas que podemos constituir un derecho. Derechos reales, derechos personales. El objeto de ese derecho es que se puede prestar una utilidad a la persona. Las facultades del dominio son las de usar, gozar y disponer de él. Dentro de las limitaciones del dominio se dan cuando el titular de ese derecho disminuye el ejercicio de esas facultades. En la relación de las cosas con la persona existen derechos y obligaciones que están sujetas a leyes nacionales e internacionales. Muchísimas gracias.